Me pidieron que sea más serio y haga un video informativo sobre algún tema relevante. Esta semana empieza el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Por este motivo, el show de Carlos Durán les trae un top 10 de los nombres de futbolistas que nunca pudieran estar tranquilos en República Dominicana. Veremos de qué se trata. En la posición número 10, tenemos a José Aurelio Gay López, ex futbolista español y además entrenador del Real Madrid C. ¿Se imaginan ustedes a Gay cogiendo clases en un colegio dominicano? El profesor pasando lista. ¿Piarly Tavares? ¡Presente! ¿Carlos Durán? ¡Presente! José Aurelio Gay. En la posición número 9, tenemos a Ricardo Mazacote. El señor Mazacote es un futbolista argentino nacionalizado paraguayo. Mazacote, nombre que se les da a las personas gordas y araganas. En la octava posición, tenemos a Michael Jackson Quiñones. Michael Jackson, para colmo, nació en Santo Domingo, pero Santo Domingo de Sáchilas, en Ecuador. Además, juega para el Barcelona, pero el Barcelona también de Ecuador. En la séptima posición, tenemos a una persona bastante conocida por todos nosotros. Este fue galardonado con el Balón de Oro en el 2007. Además, es centrocampista en el AC Milan de Italia. Ricardo Kaká. ¡Kaká! En la sexta posición, tenemos a... ¿Ese es el nombre de él? Bueno. Señores, tenemos a Lugoslav Penev. Él es el entrenador de la selección absoluta de Bulgaria. En serio, ¿eh, Penev? En la quinta posición, tenemos a Ciprian Andrei Marica. Este señor es un futbolista rumano. Juega actualmente en el Getafe Club de Fútbol de la Primera División de España. Y además, es internacional absoluto con su selección. ¡Ciprian Marica! En la cuarta posición, tenemos a Elano Blumer. Elano es un jugador brasileño que juega en el Flamengo en la Primera División de Brasil. ¡Hola, soy Elano! Y nos encontramos en el tercer puesto. Este es de un camerunés. Y es en realidad el único futbolista de este Top Ten que irá al Mundial. Se llama Pierre Huevo. El señor Huevo juega en el Fenerbahce de la Primera División de Turquía. Nos encontramos con el segundo puesto y este le pertenece a André Luciano Pinga. Pinga actualmente es un agente libre, pero ganó la Copa Libertadores en agosto de 2006 con el Internacional de Brasil. André Luciano Pinga, Pinga, pero Pinga, Pinga de Pinga. Y por fin nos encontramos con la primera posición. Esta le pertenece a Eduardo El Toto Salvio. El Toto jugó en el Atlético de Madrid y ganó la Europa League con ellos en el 2010 y en el 2012. ¡Jesú Manífico! ¡Jesú Manífico!